¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Como todos ustedes recordarán, la señora Khloe Kardashian fue acusada hace tan solo unas semanas de haberse metido en la relación que tenía Tristan Thompson con su entonces pareja Jordan Cray cuando ésta estaba embarazada, algo que Khloe negó rotundamente, pero a nosotros todavía nos quedaba la duda. Ahora es nada más y nada menos que Tristan Thompson quien decidió dar su versión de los hechos y contar si es cierto que Khloe se metió en su relación o si él ya había terminado con su pareja. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento, el ex de Khloe Kardashian rompe el silencio y asegura que ella no es responsable del escándalo. Cuando Khloe Kardashian y Tristan Thompson se conocieron, bueno, realmente parecían una pareja hecha el uno para el otro, pero a medida que la pareja se hacía más y más formal, el ex de Tristan Thompson, la señora Jordan Cray anunciaba su embarazo, lo que ocasionó una gran polémica. Como recordarás, en el mes de junio te comenté que Jordan había acusado a Tristan de engañarla con Khloe durante su embarazo. Bueno, pues prácticamente un poco más de un mes después, Tristan decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter. Primero, veamos qué es lo que dijo Jordan. Esta mujer, a través de unos documentos legales que interpuso en la corte contra el basquetbolista, aseguró que Tristan la había engañado tan solo un mes después de haberse enterado de su embarazo y que alrededor del quinto mes, Khloe y Tristan ya estaban siendo fotografiados juntos y se hablaba de una relación que se estaba volviendo viral y que empeoraba todas las cosas. Al respecto, Jordan aseguró que todo este escándalo le había causado una enorme cantidad de atención negativa y que no deseaba y que todo ese estrés en su vida simplemente había complicado su embarazo. Incluso dijo que su médico le ordenó estar en reposo en cama debido a los altos niveles de estrés que eventualmente le causaron algunas complicaciones serias durante su embarazo. Bueno, obviamente que todos empezaron a trachar a Khloe de mala persona y no solo eso, a decir que después la traición que vivió por parte de Tristan con Jordan Goods, bueno, era simplemente el karma que se le estaba regresando. Afortunadamente y después de algún tiempo, Tristan al parecer pensó mejor las cosas y decidió hablar. Khloe siempre ha negado esto, incluso ella dijo que cuando conoció a Tristan, pues él le dijo que ya no tenía una relación e incluso le mostró algunas pruebas de que él estaba soltero. Khloe además se disculpó con Jordan y le dijo que lamentaba muchísimo todo lo que estaba sucediendo. Ahora Tristan también habla sobre esta información y sobre las acusaciones y ayer por la noche, publicó dos tuits bastante interesantes. El primero dijo, He pasado los últimos meses entrenando para mi próxima temporada de la NBA y asegurándome de estar en la mejor forma posible. No he estado de vacaciones este verano y los rumores actuales son 100% falsos. Esto debido a que algunas publicaciones aseguraban que Tristan estaba de vacaciones con su expareja, o sea, la señora Jordan Craig. Pero no solo esto, después volvió a su cuenta y dijo, Además, cuando conocí a Khloe estaba soltero. Los comentarios negativos que se dirigen constantemente hacia ella son innecesarios. Ella no merece toda esta reacción por mis malas acciones. Tanto Khloe como Jordan no han sido más que grandes madres para mis hijos. Ahora esta es la información. Me encantaría saber tu opinión. ¿Piensas realmente que Khloe es inocente y que nunca se enteró que Jordan estaba embarazada de Tristan? O bueno, que tenían una relación. ¿O crees realmente que Tristan lo único que está haciendo es repetir patrones y hacer lo mismo que le hizo a ella? Engañarla durante su relación. Hasta el momento, tanto Jordan como Khloe aún no han respondido a los tuits de Thompson. Pero francamente, parece que esto no va a acabar pronto. ¿Nuevo drama a la vista? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Te des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.